Ahí se oye un ruido, arriba. Nos han dicho que subamos de uno por uno, pues es peligroso. Estas escaleras son de madera y podrían caerse. Entonces, vamos a ser cuidadosos. De uno por uno, de uno por uno. Nos han indicado que por este lado, por este, no se puede. Déjense cuenta que ya no existe el suelo. Aquí se está derrumbando, se está cayendo. Es un lugar muy peligroso, un lugar donde hay que tener mucho cuidado en donde se pisa. ¿Por qué? Un paso en falso podría llevarnos al piso de abajo. ¿Qué pasa, eh? Te veo mal. Lo que pasa es que esto es un río energético, precisamente. Es un portal. Entonces, aquí, de hecho, no sé cómo se sientan. Percibanse y se sienten mareados. Un poco de mareo, sí. Así es. Entonces, ¿habrá cuestión de cerrar, inclusive? Constantino, cerramos aquí. ¿Hacemos algo aquí especial? Pues vamos así. Sí, porque así está bastante pesado. Muy bien, de acuerdo. Entonces, vamos a hacer lo que ustedes indican. Nosotros lo seguimos. Es imposible pasar hacia aquella parte donde se ven las puertas. De este lado tenemos a Rubí, quien está cerrando o sellando un portal que comenta. Se encuentra justo en el sitio donde estamos nosotros, que es como un río de energía que corre en esta parte. Se están oyendo golpes. Algo cruje. Otra vez. Se están oyendo golpes muy fuertes, como si estuvieran... Pero esto viene como de las entrañas de la casa, Constantino. Como si fuera algo que, otra vez, que se mueve muy fuerte y que mueve toda la casa. Como si fueran unos pasos de alguien muy pesado. Unos golpes tremendos. Otra vez. Otra vez. Unos golpes tremendos. Otra vez. Otra vez. Unos golpes tremendos. Otra vez. Otra vez. Se mencionaba de las personas que... Pues estaban buscando tierras y querían estar aquí. Pero estamos tomando fotografías y aquí se ven como algunos rostros plasmados en el muro. No sé, Rubí. A ver, muéstralos a la cámara también. Rubí, tú que estabas ahorita sintiendo hace un segundo. Nosotros vemos un rostro aquí, en esta parte. En esta parte del muro que se le estaba tomando fotografías. Es un rostro de... Es enojo. Es enojo, es rabia. Y de hecho, allá... No saben si hubo problemas por cuestiones económicas de dinero. En esa parte hay una energía atorada por cuestión de dinero. Vamos a subir todavía un poco más. Las escaleras son de madera. Están completamente podridas. Ya no sirven. Voy a pasar y te espero allá arriba, Constantino. Una caída desde aquí podría ser mortal. Son muy cuidadosos. Esta escalera es aún más complicada. Aparte está pegada. Ay, techo. Ok. Uy, esto está muy peligroso. ¿Aquí todo está firme o no? Estamos en la azotea. Beto. ¿Ew? ¿Escuchas como unos chillidos? Sí. Sí, sí, se oyen. Se oyen algunos ruidos. Ok, vamos a ir. Allá hay otra zanja, tengan cuidado. Hay una zanja más. En esta parte es donde comentan que venía una persona y que cada intruso que se acercaba con un arma larga le disparaba. Muy bien, de este lado tenemos a Constantino que está preparando algo en especial. ¿De qué se trata, Constantino? Bueno, vamos a preparar un incienso que ya está consagrado para poder ayudar a que todos los seres que estén aquí puedan trascender y que quede limpio este espacio. Hay una zanja más poderosa para que la parte de su mano. Hay que dar el momento de bajar nuevamente, Constantino. Ya hicimos algo del trabajo fuerte que tenés preparado y ahora falta la parte baja de esta propiedad. Sí, de hecho el trabajo fuerte va a ser más bien abajo. En este momento no pudimos hacer el desalojo completo aquí porque es una estructura sumamente débil. Oh, padre, todopoderoso. Esto permite que a través de esta luz todos aquellos seres que en este momento se encuentren cercanos a este predio, a este lugar, puedan recibir a través de este símbolo que es tu luz sagrada, a fin de que en este momento puedan contemplar esa escalera de luz que los habrá de conducir hasta donde tú estás. Nuestro Constantino, ¿querían ir hacia la parte de afuera, un árbol en especial? Así es, desde que llegamos me llamó y bueno, pues ese árbol sabe todo y bueno, pues fue testigo de todo lo que, de lo que se vivió aquí. Muy bien, de acuerdo, ¿te parece así? ¿Vamos? Me parece bien. Muy bien, entonces vamos. Es este, el árbol. Así es. Es un árbol sumamente viejo y que sabe todo lo que ha pasado en esta hacienda. Con esto le agradecemos muchísimo, con mucho amor al árbol, que sirvió como guardián a esta hacienda. Protegió, dio su sombra a todos los habitantes de este lugar. Nos contó sus historias, vio cosas tristes y también otras alegres. Vamos a rociar un poco de agua alrededor. Muy bien. Constantino, ¿ves algo? Unos rostros en el árbol. ¿Estás viendo rostros en el árbol desde aquí? Sí. Sí, de hecho ahí se ve el rostro. Es curioso porque... Ya, ya, claro que se ve. Sí, sí lo ves. No, pero en este momento se ve el rostro con cierta paz, con cierta alegría. Cuando estaban iniciando el ritual este, se veía el rostro, pero más bien volteado hacia abajo. Y era un rostro que daba miedo, la verdad. Inclusive se podía ver en este momento una especie de calavera también ahí. Tomamos la fotografía y aquí estamos viendo el rostro muy claro. ¿Sí ves la calavera? Ahí está. Ahí está. Claro, clarito está el rostro. Sí. Y tiene una expresión como muy fuerte. Muy bien. Constantino, Rubí, ¿qué hacer? ¿Hay algo más que se pueda hacer o es momento de irnos? Pues, el trabajo se hizo, principalmente el trabajo de liberación de las almas se hizo allá arriba. Estuvo muy lindo. De mi parte, pues yo digo que ya se concluyó este trabajo. El árbol quedó en paz o las energías que estaban ahí plasmadas, más bien, quedaron en paz y quedaron tranquilas. Muy bien. ¿Y por tu parte, Constantino? Por mi parte, pues si esto place al cósmico y a los maestros cósmicos, esto o algo mejor está hecho. Muy bien, está hecho. Entonces, esta es la manera en que nosotros finalizamos la investigación de esta noche.